Buenas noches a todos los que están conectados, le damos una bienvenida a este webinar que hemos preparado para beneficio de todos ustedes y presentar este contenido de una de las normativas que mayor impacto ha tenido en todo lo que es el marco normativo de uso de TIC y gobierno electrónico en la República Dominicana. Mi nombre es Ginzi Aguilera y formo parte del equipo de la OPTIC, especialmente del Departamento de Estandarización, Normativas y Auditoría Técnica, el departamento encargado de todo el desarrollo de lo que es el marco normativo de uso de TIC y gobierno electrónico de la República Dominicana y que también tiene a su cargo velar por la correcta implementación de cada una de las normativas que componen este marco. Así que, bienvenidos todos y espero que sea de provecho este seminario. El mismo va a tener una duración de aproximadamente 45 minutos, donde 30 minutos, 35 minutos aproximadamente van a ser para explicar todo lo que es el contenido de la Nordic A2 y otros temas que voy a presentar a continuación y al final una sección de preguntas y respuestas. Entonces, voy a compartir mi pantalla para comenzar a entrar en el tema. Bien, entonces, como ya mencioné, este webinar va a tener los siguientes temas. Una primera parte de este contenido está dirigido a conocer aquellas directrices en específico o con un poquito más de detalle sobre la Nordic A2, cuáles cosas se reglamentan, cuáles son sus directrices principales, sus capítulos. También vamos a ver cuáles son los beneficios de certificarse en esta normativa, cuáles facilidades o con cuáles facilidades pueden contar los organismos para la implementación y para la certificación de la misma. Todo el proceso de certificación y al final, como mencioné, una sección para responder algunas preguntas que le vayan surgiendo. Así que los exhorto a que puedan utilizar la sección del chat de esta plataforma para ir colocando las preguntas que le vayan surgiendo en caso de que así sea. Entonces, ya habiéndome presentado y presentando el contenido de este webinar, vamos a comenzar a conocer esta normativa. Pero no podemos hablar de ninguna normativa sin antes mencionar lo que es el marco normativo de uso de TIC, que es este marco donde se engloba esta normativa. Esta es una herramienta que se comenzó a desarrollar con el objetivo de fortalecer temas del gobierno, como son la transparencia gubernamental, los servicios públicos, el acceso a la información pública, ayudar a todo lo que tiene que ver con gobierno abierto, la parte de interoperabilidad e intercambio de información entre los diferentes organismos del Estado y el tema que compete a esta normativa, que es la estandarización de los portales web. Bien, entonces, el marco, como ya le mencioné, comenzó a desarrollarse en el 2013, dada la necesidad que existía en el momento de contar con una herramienta que permita normalizar el uso que estaban haciendo las instituciones del Estado en torno a todo lo que tiene que ver con las TIC. Este marco, desde ese año, 2013, se ha ido desarrollando y actualizando en diferentes aspectos, que hasta el momento cuenta con un total de 11 normativas, las cuales regulan cada una de ellas un aspecto diferente de las TIC. Y, en esta ocasión, vamos a hablar solamente de una de estas normativas, que es la Nordic A2, sobre portales y transparencia. También, el marco normativo contiene dos guías de implementación y también abarca lo que es la resolución 51-2013, que trata todo el tema o regula todo el tema de lo que son las estructuras de TIC en las diferentes instituciones del Estado. Bien, entonces, ya habiendo hablado un poquito sobre ese marco donde se engloba la Nordic A2, entonces, vamos a conocer lo que es la Nordic A2. Bien, entonces, esta normativa, como su nombre lo indica, es la norma que regula todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la gestión de los portales web y la transparencia en los organismos del Estado Dominicano. surge, dada la necesidad que existía, surgió en el 2013 también, junto con el marco normativo, fue una de las primeras normativas en desarrollarse, y surge dada la necesidad que había en ese entonces de poder regular cómo los organismos estaban haciendo uso de los portales en su momento, ya que muchos de los organismos gubernamentales no contaban con un portal que sea usable. Y aquellos que sí lo tenían, quizás no contenían la información necesaria, la información básica que el usuario usualmente va a consumir cuando entra o accede a un portal. Entonces, dada esta necesidad, se desarrolló esta normativa. Hasta el momento, hasta el día de hoy, ha tenido tres actualizaciones, y la que vamos a presentar en esta ocasión va a ser su última actualización, que es la ANORTIC A2, a su versión 2021. Entonces, el objetivo de esta normativa es que todos los portales puedan tener un diseño homogéneo en su estructura, en su navegación, de manera que a los usuarios finales se le haga mucho más fácil utilizar los diferentes portales del gobierno. Vamos a ver con más detalle cómo se componen cada uno de los capítulos de la normativa. Esta actualmente tiene siete capítulos, donde cada uno se enfoca en un punto principal o en un punto en específico para el desarrollo y la gestión de los portales, y también el punto de la transparencia. La normativa cuenta con diferentes directrices. Cuenta con directrices y recomendaciones. De esas directrices, hay algunas que son obligatorias para que un organismo pueda obtener lo que es la certificación, y otras que son recomendaciones que el organismo la puede aplicar en caso de que entienda necesario o no. Pero no son un punto decisivo de si obtiene o no la certificación. Entonces, lo que hemos hecho con esta presentación es tratar de sacar esas directrices que son principales, que son obligatorias para la certificación. Y bueno, dado que el tiempo no nos va a permitir abordar una por una cada una de las directrices, hemos hecho como un extracto de la norma, y espero que les sea de provecho. Comenzando, como ya les mencioné, la parte de usabilidad es uno de los capítulos que tiene la normativa. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de usabilidad? Fácil, es a la facilidad de uso que tiene un portal. ¿Qué tan fácil se le hace a un usuario final hacer uso de los recursos que se encuentran en ese portal? Tramitar un servicio, encontrar una información, o navegar simplemente dentro de ese portal. Por eso, para que un portal gubernamental pueda cumplir con la parte de usabilidad, debe cumplir al menos con las siguientes directrices que menciono a continuación. Debe contener un favicon. ¿Pero qué es un favicon? Un favicon es simplemente un ícono que me permite de manera rápida identificar en un navegador cuál pestaña pertenece a un portal. Usualmente cuando uno ve en internet, utiliza diferentes, abre diferentes pestañas. Entonces, de manera rápida, sin tener que ir entrando pestaña por pestaña, yo puedo identificar a cuál pestaña pertenece o a cuál pestaña pertenece cada portal. Entonces, para eso ayuda el favicon. Es simplemente ayudar en la navegación. También se debe destacar el apartado del menú donde el usuario se encuentra. Yo entro a un portal, tengo la sección principal, el menú principal, donde están todas las sesiones de un portal. Ahora yo entro a la sección sobre nosotros. Esa sección en específico debe destacarse diferente a todas las demás secciones que se encuentran en el portal, indicándome que yo estoy en esa sección. Debe haber una consistencia entre títulos y contenido. Si una sección me dice que habla de servicio, que contiene servicio, cuando yo entro a la sección, pues debo encontrar los servicios. Si entro a un artículo o veo el título de un artículo o un documento que me dice que habla sobre X tema, el tema, o sea, el contenido de ese artículo debe relacionarse con ese tema que menciono. También deben manejar de forma adecuada los formularios. ¿Y a qué nos referimos con manejo adecuado de formularios? Bueno, pues la mayoría de los portales del Estado manejan su servicio. Y lo que se está buscando es que cada día más los servicios se ofrezcan a través de estos portales. Entonces, se manejan muchos formularios. Y hay formularios que son extensos. Pues imagínense completar un formulario largo y llegar al final, darle a enviar. Y cuando lo doy a enviar, entonces, ¿qué me doy cuenta? Que dejé campos que eran obligatorios y que no me lo indicaba. Entonces, todos los formularios deben indicar aquellos campos que son obligatorios. Y debe también validar el contenido. Si me pide en un campo que ingrese lo que es un correo, debe validarme el correo antes de yo darle a enviar. De manera que me evite tener que estar volviendo hacia atrás y volviendo hacia atrás para completar campos o para corregir campos mal llenados. También debe manejar lo que son los límites de caracteres. Ni permitir que el usuario escriba caracteres sin fin. Pero tampoco reducirlo tanto que no pueda colocar la información que se le pide. Y al final, cuando se hace una solicitud o se envía un formulario, ya sea por sugerencias, debe haber una retroalimentación al usuario. Entonces, esta retroalimentación, lo que debe especificarle al usuario es que el formulario fue enviado de manera exitosa. En qué tiempo se le va a estar respondiendo. Cuáles son los canales para darle seguimiento a la solicitud o a las sugerencias realizadas. Entre otras informaciones que contiene la normativa que deben contener los formularios. También se debe manejar de forma correcta lo que es el error 404. El error 404 es uno de los errores más comunes que se pueden presentar al navegar por un portal web. Y un usuario que no está muy familiarizado con lo que son las tecnologías o el desarrollo de portales, no sabe lo que es un error 404. Y puede entender que quizás el portal está dañado, no sirve, o que hizo algo mal. Entonces, esa es responsabilidad de los organismos poder manejar y poder orientar al usuario cuando este tipo de errores aparecen. Indicándole, manteniendo en primer lugar la estructura de lo que es el portal, su cabecera, su pie de página, toda su línea gráfica. Y también dándole sugerencias al usuario de qué puede hacer cuando parece un error. Volver hacia atrás, o un menú, o una barra de búsqueda. Ayudar al usuario a tomar decisiones sin que tenga que abandonar el portal. También como parte de la usabilidad está lo que es el rastro de navegación. Es la herramienta que le permite al usuario saber a qué profundidad dentro del portal se encuentra. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de todo esto. También con el cursor, cuando estamos navegando por un portal, este debe ir cambiando de forma a medida que yo voy posicionando ese cursor sobre un elemento que es cliqueable. Si es una imagen y yo le puedo dar clic, entonces debe cambiar el cursor para indicarme que eso es un enlace, un hipervínculo al que se le puede hacer clic. Todo el portal también debe mantener lo que es un lenguaje simple y comprensible. Evitar quizás tecnicismo, abreviaturas de palabra, o siglas que no son entendibles para el usuario. En caso de que hayan trámites que sean complejos, entonces debe contener estos manuales que le indiquen al usuario cómo utilizar la información que está viendo o cómo entender la información que se le está suministrando. Debe haber una consistencia en todo lo que son los estilos gráficos y funcionalidades. Es decir, todas las páginas que componen un portal deben seguir la misma línea gráfica desde el inicio hasta el final siempre para evitar que el usuario pueda perderse o entender que salió o que no está dentro del nuevo portal. O, por ejemplo, botones que mantengan siempre la misma imagen también, indicándole que siguen siendo la misma funcionalidad que vio quizás en otra sección o en otra página dentro del portal. Y, por último, pero lo menos importante, deben contener lo que es una herramienta de búsqueda que le facilite al usuario, que quizás no tiene mucho tiempo para ir sección por sección, enlace por enlace, encontrar una información en todo el portal. En esta imagen acá, en este slide, podemos ver diferentes imágenes con algunos ejemplos de lo que ya hablamos. Por ejemplo, en la primera imagen vemos una parte, ¿verdad?, de un portal en donde yo me encuentro en la sección sobre nosotros y esta podemos ver a simple vista que está resaltada o se distingue de las demás secciones que componen ese portal, indicándome que yo estoy dentro de esa sección. Pero también un poquito más hacia abajo podemos ver lo que es el rastro de navegación, indicándome que dentro de eso por nosotros yo estoy en una subsección que se llama ¿Quiénes somos? Así, sin tener que verificar mucho, yo puedo darme cuenta a qué profundidad del portal me encuentro y puedo navegar a través de esta herramienta. En la imagen número dos está un formulario que cumple con algunas verdades de las características o de las directrices de buen manejo. Vemos que cada uno de los tres campos que lo componen tiene el indicativo de que es un campo obligatorio. O sea, que si yo no lo completo, no lo puedo enviar. Y en el campo de correo electrónico está la validación. Si yo no completo, perdón. Si no completo el campo con un correo que sea válido, tampoco lo puedo enviar, pero no tengo que llegar al final para darme cuenta de eso. En la imagen número tres vemos una barra de búsqueda, como debe presentarse en un portal. Y en la imagen número cuatro vemos resultados de una búsqueda que se manejó de manera adecuada. Vemos el término acá que se buscó, la cantidad de resultados obtenidos en esa búsqueda. Y abajo me muestra entonces cuáles son los resultados organizados por prioridad y ni duplicados, ni que no tengan relación con el término buscado. Bien, entonces entrando ahora a otro capítulo diferente de la normativa que habla sobre disposición de elementos. ¿Y qué es la disposición de elementos? Eso es básicamente cómo se deben organizar los elementos dentro de un portal. Dónde se deben ubicar y cómo se deben ajustar a las diferentes resoluciones de pantalla. Este capítulo no tiene como objetivo limitar quizá la creatividad de los diseñadores. Simplemente lo que busca es brindar que todos los portales que pertenecen al Estado Dominicano cumplan con una imagen homogénea. Que cuando un usuario entra a un portal, ya sea de agricultura, de medio ambiente, pero ahora entra al portal de educación, pueda sin mucho sacrificio saber dónde va a encontrar cuál contenido, porque cumplen con la misma disposición de elementos, con la misma organización. Entonces, habiendo dicho esto, todos los portales deben contar de manera general con un diseño responsivo. Un diseño responsivo es aquel, como su nombre indica, que responde a las diferentes dimensiones de pantalla por la cual se acceda. Si yo entro por un celular, que ese portal de manera automática se pueda ajustar a la dimensión de pantalla del dispositivo por el cual entré, sin que esto interfiera en mi navegación, sin que los elementos se superpongan, sin que la información se rompa, o sin que el portal se vuelva inusable. Todos también deben manejar lo que es un fondo blanco para evitar que las imágenes, los logos, la información, se pierda en el color de fondo. También deben tener una alineación al centro de la pantalla. Independientemente del medio por el que yo entre, tan grande sea la pantalla, siempre el portal debe tener una alineación al centro. Y los elementos, como ya mencioné, no deben estar superpuestos. Muchas veces se utilizan lo que son elementos flotantes dentro del portal. Al usar, no es que no se pueden usar, pero al usarlo, se debe verificar que este elemento no está superponiéndose. O obstaculizando el uso de otro elemento dentro del portal. O que me permita ocultarlo, o que no me interfiera con ya sea la lectura, o con completar alguna función dentro del portal. El desplazamiento debe hacerse en una sola dirección, de arriba hacia abajo, no de izquierda hacia derecha. Simplemente de arriba hacia abajo. Y el menú principal del portal debe estar siempre visible en todas las páginas que componen el portal web. Aquí podemos ver cuáles son los diseños, cómo se deben organizar aquellos elementos que son obligatorios en la cabecera de los portales institucionales y de los portales de las embajadas. En la parte izquierda vemos cómo se organizan todos los elementos que corresponden a los portales institucionales, dándoles dos opciones a los organismos para que puedan elegir la opción que mejor se adapte a su identidad gráfica. Pero cumpliendo siempre con los elementos obligatorios en el orden que se explica o que se exige la normativa. Y en la parte derecha entonces vemos cuál es la estructura que deben seguir las cabeceras de los portales de las embajadas. Lo único que difiere acá es la identidad del país ya que todas las embajadas utilizan como identidad gráfica el escudo de la República Dominicana. Entonces también tienen dos opciones. La opción A para aquellas embajadas que se encuentren en un país donde el idioma no es el español y deben manejar por ende varios idiomas dentro de su portal. Aquí se muestran lo que es la discusión de elementos para el pie de página. Tanto la cabecera como el pie de página deben seguir la organización de contenido que presenta la normativa. Ya la parte de contenido es a libre decisión del organismo o del diseñador cómo desean organizarlo, cómo desean presentarlo. Pero la cabecera y el pie de página sí deben mantenerse como la normativa lo exige con las secciones y los elementos únicamente que dice la normativa. Y aquí también igual que la cabecera se dan dos opciones, tanto una opción A o una opción B donde el organismo puede elegir la que mejor se adapte dependiendo de su identidad gráfica. Y para la versión móvil que no es que los organismos deben desarrollar una versión móvil pero sí deben diseñar cómo su portal cuando se ajuste a resoluciones de pantalla para móviles se debe ver. Esta básicamente aquí se muestra que todos los diseños para móviles deben mantener una barra fija en donde se contenga tanto el logo del organismo el nombre y el menú que va a ser desplegable con las secciones que también podemos encontrar en la versión de escritorio. Aquí se regula la barra fija arriba la barra de búsqueda y el pie de página que también lo único que no contiene a diferencia de la versión de escritorio son las imágenes para que el portal sea más óptimo para hacer uso a través de dispositivos móviles. Bien, ya hablamos un poquito entonces de lo que es la estructura cómo debe verse el portal pero ahora vamos a hablar de la sustancia que es el contenido qué yo puedo encontrar y cómo se regula todo lo que se coloca en el portal. Bueno, la normativa establece la estructura mínima de contenido que es requerida para fines de certificación de un portal tanto del portal institucional como del portal de transparencia pero todo este contenido indiferentemente sea el mínimo requerido o sea contenido adicional que depende de la estructura del organismo debe cumplir con las siguientes directrices generales. Debe estar todo el portal libre de publicidad comercial. No deben o sea cada vez que se mencione contenido que son de fuentes externas de otros portales debe contener el enlace a esas fuentes. No deben existir formularios de registro o de acceso al sistema que no tengan ninguna funcionalidad para el usuario pero tampoco deben existir acceso o funcionalidades que sean internas por ejemplo el acceso a un webmail o el acceso a una intranet que son de uso para los empleados de la institución. Todo aquello que es de uso interno no debe estar público en un portal de uso al ciudadano. También deben estar libres de secciones vacías o en mantenimiento. Ahora vamos a ver cuál es la estructura mínima de contenido con la cual deben cumplir los portales institucionales. Aquí en la parte izquierda del slide podemos ver cuáles son las secciones obligatorias mínimas no significa que solamente es eso. Los organismos pueden tener otras secciones dependiendo de su naturaleza o el servicio que ofrezcan la naturaleza por la cual es creada pero todo portal institucional debe contener una sección sobre nosotros con las subsecciones respectivas que menciona la normativa indicando quién es esa institución qué hace cuál es su organigrama cuáles son sus dependencias cuál es el titular y todo su marco legal que forma esa institución. También debe tener una sección de servicio la cual debe cumplir con una serie de directrices que menciona la normativa. Cada servicio debe contener una información básica que es el costo el proceso para solicitar el servicio cuáles son todos los servicios que tiene el organismo los medios para acceder a ese servicio el horario de prestación entre otros detalles que mencionaba la normativa que todos los servicios dentro del portal debe contener también un enlace ya sea a una sección de transparencia o a un subportal como el organismo decida desarrollarlo ya sea sección o subportal debe tener el enlace hacia esa división también debe contener una sección de noticias una sección de contacto términos de uso política de privacidad y preguntas frecuentes adicional a la parte de portales institucionales también la normativa tiene la estructura de contenido para la parte de transparencia la cual y este es un dato importante es verificada y aprobada por la dirección general de ética e integridad gubernamental en cumplimiento con la ley 200-04 si un portal un organismo no cumple o no pasa esta validación por parte de la dirección general de ética no puede certificarse entonces por eso es que la normativa en su nombre dice gestión de portales y transparencia gubernamental también contiene la estructura adaptada para la versión móvil de transparencia ya que el menú es un poco extenso la normativa también explica cuál es la estructura de contenido que deben manejar los portales de ayuntamiento y su división de transparencia así como también los portales de embajadas bien entonces ya salimos de lo que es lo contenido vamos a entrar a otro capítulo de la normativa que nos habla sobre administración y seguridad eso es importante señores porque la administración ok yo subí un portal muy lindo con mucha información pero ahora lo dejé en desuso entonces por eso este capítulo se enfoca mucho en todo lo que hay detrás del portal habla sobre los dominios y cuáles son los dominios que debe tener un portal que es el gov.deo para instituciones gubernamentales el edu.deo para instituciones de educación o investigación y el mil.deo para instituciones que son militares o castrense y también especifica cuál es la estructura de los dominios o sea de las urls que deben seguir para cuando tienen una sección o tienen un subdominio cuando es una sección se coloca con la siguiente estructura nombre de dominio punto gov.deo diagonal y el nombre de la sección en este caso como se muestra en la presentación transparencia si es un subportal entonces se pone subdominio o sea el nombre del subdominio punto nombre del dominio punto gov.deo y así se debe organizar siempre si es un subdominio o si es una sección ya la parte de administración de este capítulo habla un poco sobre el manejador de contenido y es que todo portal debe tener un manejador de contenido que permita mínimamente gestionar lo que son los menús administrador de imágenes y archivos un gestor de usuario que permita manejar roles de las personas que acceden al portal o que manejan el portal y que le permita escalabilidad para aplicación de nuevas funciones para no tener que estar cambiando el portal cada vez que surge un nuevo cambio bien entonces otra parte de este capítulo viene hablando sobre las métricas y por qué son importantes tener métricas bueno pues lo que no se mide no se puede controlar pero tampoco se puede mejorar es por esa razón que este este capítulo también se enfoca en dos métricas principales o dos rangos de métricas principales que son métricas de usabilidad y métricas de rendimiento dentro de las métricas de usabilidad se toman los siguientes criterios una tasa de éxito básicamente tasa de éxito viene refiriéndose a la cantidad o el porcentaje de éxito que tiene un usuario al cumplir una función o al completar un escenario ya el organismo cuando va a publicar su portal debe tomar o sea debe realizar esta medición tomando usuarios que no están o no estuvieron involucrados en el desarrollo del portal y desarrollar una serie de pruebas dentro del portal para determinar qué tan usable o cuál era la tasa la tasa de éxito que tiene ese portal tiene un índice de eficiencia que es básicamente el tiempo que tarda un usuario en completar una ya sea una solicitud o un escenario en específico dentro del portal encontrar una información descargar algo ese índice también me va a dar a mí qué tan usable es el portal y por último un índice de satisfacción que básicamente es luego de que un usuario utiliza el portal qué tan satisfecho quedó entonces esto se hace a través de encuestas de satisfacción que llenan los usuarios luego de realizar un trámite o encontrar una información que buscaban por otro lado entonces está en la de rendimiento que básicamente estas métricas miden lo que tiene que ver la velocidad del portal la complejidad de contenido y el comportamiento de los usuarios en la parte de la velocidad se refiere primordialmente a la velocidad de carga del portal qué tan rápido el portal me permite a mí hacerlo funcional o sea yo poder entrear a la URL del portal ahora qué tan rápido yo puedo usarlo cargarlo en todos los elementos y mide también otros aspectos de carga de velocidad de carga la complejidad de contenido no se refiere a qué tan difícil es entender el contenido obvio que no sino a el peso que tiene todo el contenido que se carga a ese portal evitando así que se ralentice esa velocidad de carga y por último la parte de comportamiento de los usuarios que mide básicamente la tasa de error la tasa de abandono y las secciones que son más visitadas dentro del portal bien entonces también dentro del capítulo de administración y seguridad tenemos la otra parte que es de seguridad y sabemos que esto es una sección bastante importante porque muchos de los portales gubernamentales manejan información sensible del ciudadano porque se trabajan se hacen trámites transacciones y hay muchos que tienen que dar su cédula o información muy personal o hasta o hasta números de tarjeta y por eso todos los portales o los servidores donde se alojan los portales deben cumplir con uso de sistemas antivirus sistemas antispam ips y los formularios deben utilizar el método post que básicamente es aquel que permite que la información que se envía en formularios no sea visible por lo cual nos ayuda a o permite el uso de información sensible también deben estar protegidos contra lo que es la inyección sql y no menos importante menos importante un plan de respaldo en caso de que sea necesario volver a restaurar el portal y que la información no se pierda entonces ya este otro de los capítulos que contiene la normativa que habla sobre la optimización de motores de búsqueda aquí no nos vamos a detener a ver directriz por directriz porque simplemente el capítulo contiene un conjunto de acciones o técnicas que van a permitir que los portales van a permitir mejorar el posicionamiento de los portales en los buscadores en las herramientas de búsqueda en internet cuando yo coloco por ejemplo agricultura en un buscador en vez de salirme artículos de agricultura que es agricultura o mandarme a otras páginas que también me pueda salir la página de agricultura entonces cuando eso pasa podemos decir que se está haciendo lo que es una búsqueda orgánica dentro de los buscadores sin tener que pagar por posicionar nuestros portales sino con técnicas que son ya de desarrollo que son gratuitas y de manejo de contenido y ya por último que es el último capítulo de la normativa pero no menos importante también tiene que ver con la parte de accesibilidad web este capítulo es un extracto de lo que es la Nortic B2 que trata específicamente sobre la accesibilidad web y el objetivo que tiene este capítulo es al menos que los portales que no se hayan certificado en la Nortic B2 puedan cumplir con mínimamente aquellas directrices que son esenciales para que personas con alguna discapacidad puedan utilizar esos portales puedan hacer uso de esos servicios y de la información que en ellos se colocan todas las directrices que se que se incluyen en este capítulo de la normativa están englobadas en lo que es el nivel A de los niveles que se especifican en la Nortic B2 los cuales están basados en la pauta para la accesibilidad web de la W3C o de la WCAG 2.0 ya en la normativa se explican cuáles son estas directrices pero ya esto sería otro capítulo aparte porque es bastante amplio y profundo el tema de accesibilidad entonces ya con esto terminamos lo que es conocer así de breve todo lo que lo que compone la normativa el contenido de la misma ahora qué beneficios me da como institución certificarme en esta normativa y cuáles facilidades puedo tener como organización también como organismo para implementar la certificación bueno los beneficios ya he mencionado mucho en el transcurso de la exposición tiene que ver con una presencia web homogénea o sea yo le estoy permitiendo a mis usuarios que puedan usar de manera sencilla mi portal porque ya quizás tuvieron experiencia con portales anteriores entonces ya le estoy facilitando el uso directamente ya la ciudadanía se encuentra familiarizada con los la disposición de elementos con la usabilidad con todo lo que tiene que ver ya la estructura como tal del portal también la normativa obliga y permite verdad que los organismos puedan cumplir con todo lo que tiene que ver la transparencia cumplir con la ley 200-04 en temas de acceso libre acceso a la información pública además ayuda a tener una gestión adecuada de de los portales de cómo se maneja de manera interna que tenga 11 meses o sea puede permitir que el organismo tenga ordenado organizado toda su área de manejo del portal también permite que el contenido sea adaptable porque obliga a los organismos también a implementar pautas de accesibilidad y permite que otras personas independientemente su discapacidad puedan hacer uso de estos servicios y también permite que los portales puedan ser accedidos sin importar el dispositivo y que también mantenga la misma usabilidad y la misma eficiencia si yo entro por un celular por una tablet por cualquier navegador también porque la normativa obliga también a que sean usables no en uno ni dos navegadores sino en todos los navegadores de internet y también permite que el organismo que está certificado esté en cumplimiento con algunas de las mediciones nacionales que se hacen en materia de gobierno digital actualmente hay indicadores que se toman en cuenta y que se manejan por la implementación y las certificaciones de diferentes normativas y esa normativa da un empuje para que esos indicadores de las instituciones que se encuentran certificadas puedan aumentar el proceso de certificación consta de cuatro pasos el primer paso viene hablando sobre la consultoría la consultoría luego de que una institución solicita el proceso solicita ser certificada se le asigna un técnico dentro del departamento que le va a dar un acompañamiento en todo el proceso le va a ir guiando paso a paso sobre qué hacer qué no hacer qué mejorar cuál es el documento completar cuáles son las evidencias que se solicitan para el proceso y luego ya de que se complete este proceso de consultoría entonces se pasa a la parte o la fase de auditoría en donde todo lo que se trabajó en la fase de consultoría se le hace una validación si esta validación es correcta no hay hallazgos no hay puntos de mejora entonces se pasa ya a lo que es la certificación donde se le emite su suyo de certificación y se gestiona la emisión de un certificado que tiene como duración dos años y luego entonces de dos años tiene que volver a recertificarse para mantener la certificación activa ahora qué pasa si en dos años yo decido cambiar mi portal como institución puede solicitar también una reevaluación y puede mantener su certificación también en caso de que sea un cambio total no sea alguna modificación hasta el portal se puede volver otra vez con el proceso que se mantiene en mejora continua ya por otro lado no es solamente que el organismo se deja solo para que trabaje aparte del acompañamiento que se le da desde Optic también Optic tiene varias facilidades que ayudan al organismo a todo lo que tiene que ver con la aplicación de esta normativa dentro de nuestras direcciones está un servicio que le provee a las instituciones lo que es el hospedaje web que es el servicio de alojamiento de portales gubernamentales este servicio le permite un espacio dentro de los servidores dentro del el data center gubernamental con un costo gratuito y un tiempo de realización de tres días laborables para que los organismos puedan alojar sus portales pero también si para las instituciones que se les dificulta trabajar en un desarrollo desde cero que no cuenta con un departamento de desarrollo o que no tiene los recursos para hacerlo puede optar por utilizar la plantilla para la creación de portales este servicio consiste en que se les ofrece a los organismos una plantilla ya pre-certificada bajo la Nortic A2 y donde la certificación es mucho más rápida el costo también sigue siendo gratuito y tiene un tiempo de realización de aproximadamente dos meses aquí dejo los teléfonos de contacto para si tienen si requieren alguna información adicional también pueden acceder al portal de Optic en la parte de servicios y ver la información completa sobre sobre estos servicios que les menciono al igual que también el correo por si desean solicitar vía correo alguna información adicional ahora como yo solicito la certificación bueno pues poder accediendo es súper fácil accediendo al portal de Optic yendo a la sesión de servicio completando ingresando al servicio de consultoría y autoría en las Nortic completando el formulario y en aproximadamente 24 horas un técnico le estará contactando vía correo para comenzar el acompañamiento entonces aquí dejo mi contacto como bien me presenté al principio soy Gincia Aguilera trabajo en el departamento de normas y estándares y estoy aquí a la orden por si desean alguna información adicional ya esto era todo en cuestión de contenido ahora vamos a ver si tienen algunas preguntas vamos a ver ok si aquí veo Máximo García dice que su institución para la cual labora ya cumplió con la Nortic A2 pero en la versión 2016 muy bien Máximo actualmente están esperando que se cumpla el plazo de las 5 semanas para la solicitud de la impresión del certificado mi pregunta es si el certificado que nos otorgarán es el de la Nortic A2 2016 o de la Nortic A2 2021 si Máximo es el de la Nortic A2 2016 este webinar lo estamos haciendo precisamente porque como la normativa fue actualizada había muchos procesos que estaban ya antes de que sea actualizada corriendo este proceso de certificación entonces cuando la normativa se actualiza no es retroactiva o sea si ya un organismo solicitó y está en proceso se mantiene su proceso en esa normativa ya cuando se vaya a recertificar si se debe recertificar en la actualización también cuando se actualiza una normativa se le da un tiempo a los organismos para que puedan ir adaptando sus portales a esta nueva normativa entonces si tu certificado saldrá bajo la Nortic A2 2016 pero como mencioné pueden optar nuevamente por actualizar la certificación antes incluso de los dos años en caso de que así lo deseen también pregunta Edgar Iván Salcedo que tienen un problema con la plantilla web de la institución ok ok sí Edgar respondo tú dices que tiene algún inconveniente con la plantilla web este servicio como bien especificé durante la presentación lo maneja ya otra dirección de la Optic pero escribe al correo que está aquí que te estoy dejando ahí en los contactos para poder tramitar ese incidente que se te está presentando con la plantilla y así ya lo mantenemos en un contacto directo hasta que puedas trabajar y hacer uso de manera efectiva de esa plantilla escríbeme al correo que está ahí en pantalla y vamos a trabajar ese caso ok el procedimiento para solicitar Joel Tavares pregunta Joel para solicitar la plantilla estandarizada bajo la Nortic A2 puedes entrar al portal de Optic en la sección servicio y ya ese servicio que es de plantilla ahí está todo el procedimiento entiendo que simplemente deben remitir una carta de la máxima autoridad del titular de la organización a la cual perteneces y con eso ya es suficiente para la solicitud de la plantilla pero también te puedes comunicar al teléfono déjame llevar la presentación te puedes comunicar a este correo que se menciona acá estoy proyectando aquí el slide donde está la información sobre el servicio o puedes también llamar a estos teléfonos con las extensiones que están aquí proyectadas y ellos te van a dar una información todavía más amplia estas son ayudas pero pertenecen a otro departamento que no es el departamento de norma y con gusto también puedo tramitar y puedo hablar con el departamento para hacer ese primer acercamiento pero el servicio se solicita a través de una carta que es dirigida a la máxima autoridad de la institución Raquel Cruz también hace una pregunta dice la parte de modificación del portal se refiere a nivel de contenido o a cambios de diseño se pueden realizar cambios de diseño gráfico a nivel visual sin problema o eso afecta en cuanto a la normativa bien Raquel te informo cuando un organismo está certificado lo recomendable es que si va a hacer cambio de diseño debe notificarlo porque debe ser evaluado esas certificaciones se se monitorean en este transcurso de los dos años puede ser que a la institución le toque un monitoreo y si se encuentra en incumplimiento con algunas de las directrices que contiene la normativa se le va a comunicar pero lo recomendable es que un portal que está certificado notifique cualquier cambio independientemente ya sea de contenido o de diseño si es de contenido algo sencillo que no y cumple con las directrices generales que presenté déjame volver a la presentación si cumple con estas directrices generales de contenido que está libre de publicidad comercial que no tiene ningún contenido que no sea de uso funcional a los usuarios que no contiene acceso a funcionalidades internas si la información de contenido que se coloca cumple con con los enlaces externos si la información es externa o si no incumple con el contenido mínimo requerido pues no tienen que notificarlo ahora si incumple o si hay una modificación al menú a la estructura que se requiere mínimamente entonces si debe notificarlo y puede afectar la normativa si podrían tener acceso a la PPT si la grabación va a estar disponible en el canal de YouTube de Optic pero también Francisco si deseas la presentación yo te la puedo enviar me puedes escribir a mi a mi correo déjame poner nuevamente el slide puedes escribir a mi correo déjame mover esto ginsy.guilera arroba optic.g.do y con gusto te puedo compartir la presentación bien entonces ok Gerarmi también me ha dado la pregunta instituciones de educación superior no gubernamentales pueden aplicar para obtener certificación si no son gubernamentales no porque la certificación es únicamente para instituciones gubernamentales ahora bien si hay una institución que no es gubernamental y desea que sean evaluados bajo esta normativa se puede hacer la evaluación porque también la normativa tiene una parte para portales de iniciativas es decir si una institución que no sea gubernamental desea una validación por parte de Nortix se le hace lo único que se sacan aquellas directrices que aplican únicamente a instituciones gubernamentales ya lo hicimos una vez con el portal del Banco Popular se le hizo una validación en cuanto a disposición de elementos perdón en cuanto a lo que es la accesibilidad la usabilidad y algunos temas de disposición de elementos y de contenido que ellos tenían entonces si se puede validar la parte que son aplicables pero no se no se le otorga una certificación sino una validación de que cumplen con buenos estándares para el desarrollo de portales bien entonces esto fue todo cualquier pregunta adicional que tengan que no pudieron hacer o cualquier pregunta luego ahí como les menciono les dejo mis contactos ya sea el número de flota el número de teléfono el correo de acá de Optic que pueden hacérmela llegar y con gusto yo me voy a estar comunicando con ustedes para poder responder a su pregunta muchas gracias nuevamente por conectarse por mantenerse todo este tiempo aquí y por la atención prestada un placer